Entre tanto, el presidente Biden defendió hoy su plan de recorte de impuestos para defender a la clase media y luchar contra la pobreza. Biden anunció que bajará los impuestos a unos 50 millones de estadounidenses con menos recursos y se los subirá a los ciudadanos y empresas con ingresos más elevados. En los últimos 40 años, dijo el presidente, los ricos se han vuelto más ricos y las corporaciones perdieron su responsabilidad hacia la sociedad. El debate sobre la reforma impositiva se ha vuelto a encender tras el vestido que lució la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez en la gala del MET en Nueva York el lunes pasado. En su espalda estaba la frase impuestos a los ricos.